Ya tú ves que las cosas no son siempre blanco y negro Que pelear por poca cosa no es sensato porque queda en el ayer Ya tú ves que hay lugar para el error y los perdones Que es más fácil ser adulto en los amores si se tienen por querer Vivir contigo es olvidar el calendario, es someterme a lo más bello Que pudiera conocer Vivir contigo es un orgullo, buena suerte, agua fresca que se bebe Cuando más se tiene sed Ya está bien, no dejemos que la ira nos controle Que en la vida siempre existen soluciones que convergen por igual Mal que bien, si sabemos que detrás de las pasiones Siempre habrán convalescientes corazones en la espera por sanar Vivir contigo es olvidar el calendario, es someterme a lo más bello Que pudiera conocer Vivir contigo es un orgullo, buena suerte, agua fresca que se bebe Cuando más se tiene sed Y yo sé que te he ofendido Tantas veces por mi culpa Soy tu aliado hasta la muerte De la tierra hasta la luna Ya tú ves Que las cosas no son siempre blanco y negro Que pelear por poca cosa no es sensato Porque queda en el ayer Ya tú ves A veces tú A veces yo A veces simplemente circunstancias Que pueden poner en peligro el amor más verdadero Yo te amo Siempre te querí Siempre he sentido por ti el amor más puro Hoy como ayer Te sigo amando Porque hemos nacido el uno para el otro He bebido de tu agua Y mi sed aún no es saciado He tratado de encontrar en otros lados La dulzura que he sentido con los tuyos Y en verdad me he dado cuenta Que eres algo diferente Algo indescriptible para mí No te digo más Porque tal vez no se han escrito las palabras Con las que pueda describir lo que en verdad Tú significas Aunque hemos tenido diferencias Espero que con mi mensaje puedas entender Que en la vida todo puede ser posible Que aunque haya abierto en ti una herida Siempre hay cabida para la reconciliación Porque hay amor Por eso te suplico que me escuches Que te detengas un momento a meditar Si en verdad vale la pena Guardar rencor por lo pasado Si me quieres y te quiero ¿Qué maldad? Sigamos adelante Amándonos Eternamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!